¡Suscríbete al canal! 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 de aquello que les quieren. Una persona que gusta mucho de beber alcohol, whisky. Tira de él. No, no precisa ser un embriagado, no. Él bebe whisky, ese es el problema. Es el problema, pero es de él. Só para pegar un ejemplo apenas. Tira esto de él. Un médico prohíbe, 100%, prohíbe tomar una gota de alcohol. La vida de él pasó a ser no vida. Por otro lado, usted tiene una persona como un ejemplo de Gaón de Vina, o como Moshe Raben o cualquiera de que ellos se afastan y no quieren tener provecho de este mundo. Zero. Pero cuando usted dice que quiere abandonar el mundo, ellos dicen, no, no quiero abandonarlo. ¿Por qué? Porque ellos quieren aproveitarlo. ¿Qué? Este mundo. No, la mamá. Aquí. ¿En qué? Mais una mitzvá. Mais un Gemilut Reset. Mais estudo de Torah. Esto es la mamá. No, la mamá. La mamá. Sí. Aquí. No, la mamá. No, la mamá. Só aquí hay. Y este era el deseo de Moshe Rabenu. Aquí nos vemos la importancia de desejar más una mitzvá. Más una mitzvá. Esto demostra el nivel de la persona. El nivel de la persona. No, no, no somos ni gáon divina, menos ainda Moshe Rabenu. Estamos longe. Pero, al menos, desejar y saber que cuando las mitzvá se presentan a nuestra frente, hacerlas con voluntad, porque así usted está viviendo su vida plena, aquí, en la mamá. Paso para la segunda parte. La Torah, aquí, en esta parashah de Vayetranán, repete los 10 mandamientos. La Torah, aquí, en esta parashah de Vayetran, repete los 10 mandamientos. Un cara famoso, mostra donde él está paseando. Uyate que élitei. Y todo que... ¿Para qué eso? ¿Para qué? ¿Por qué él es que va a aparecer? Ve a Torah, en el décimo mandamiento, y dice... Eso es la emperashah titró. Aquí, en el décimo mandamiento, dice... No comisarás a esposa de su amigo. Y no desejarás a casa de su compañero. Sadeu, ve abdó, ve amorós, robo, ve jamotó, ve jorás en la oreja. Y a Torah es una lista. No comisarás ni desejarás, y tiene una diferencia entre las dos, alágicas, no veo un caso ahora. O que pertenece al otro. Y por qué estoy hablando esto para el público femenino. Es muy común mujeres se reunir y decir, voy a pasear, fui a pasear, fui a Miami. Y tú ve las personas como los ojos de él se abren. Y a Torah, justamente, no quiere esto. Y dice en Balea Musar, lo siguiente. Una de las fórmulas para la persona vencer este desejo. Que, en realidad, es un desejo que la persona tiene porque quiere y deseja. Pero si la persona se pone en la cabeza que lo que le dio, que Dios dio para él, y eso que es bueno para él. Y ese marido que usted tiene, y esos son sus hijos, y ese es su apartamento, y ese es su sustento, y esa es su salud. Y no tiene nada que usted desejar y comisar los otros. Pero viene a Torah y te dice una dica aquí. Ve a Torah, porque a Torah trae una lista. No comisarás ni a casa, ni a abdó, ni chorón, ni jamoró, ve jorás en la oreja. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué acontece con el otro. Cuando tiene una roda de mujeres conversando y hablando, y una dice, ¡eh, mi marido, y yo, fiz, y yo, 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 yo! Queriendo aparecer. Y queriendo, justamente, tirar los ojos de otra persona. Y la persona que empieza a comisar, viene a Torah y te dice, ¡olha, usted sabe el problema que ella tiene en casa! Si usted quiere, entonces, ¡pega el pacote junto! Por eso la Torah dice, ¡Sadeo, abdó, va, amotó, chorón, ve jamoró, ve jorás en la oreja! Leve el pacote. Y ahí vamos ver si usted va más comisar o no. El pacote entero, con los problemas también que ella tiene. La fórmula para la persona no es fortalecer, es emunar, la fe. Que todo lo que yo tengo, todo, la mi situación absoluta, toda mi situación, es deseo de Hashem. Y así, Hashem quiere que yo sirva a él. Tiene que se fortalecer en este punto. Principalmente hoy. Que todo el mundo intenta aparecer en la frente de los otros. Es todo superficial. Y queriendo aparecer, y queriendo aparecer. Y eso provoca justamente que las personas comienzan a desejar. Lo que otro tiene. La forma que el otro tiene. No interesa. Sin entrar en detalles. Se sabe muy bien. Y eso es contra, contra, contra produtivo. Y la Torah nos manda en el décimo mandamiento. Lo Tachmut. Ve lo tit'ave. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video